Mi nombre es Emanuel Miriam Antonio Me interesó el resto de botecarios para modificar Me acerqué y bueno, me informé Abrime para mí y para mi hija La verdad que nunca pensé que se podía llegar a tener esa posibilidad Por el tiempo y la rapidez Me hacen horas, me esperas que te atingas con los numeritos Pero hoy, con esta facilidad que tienen, no se la pueden perder Hay otro tipo de gente que se acercan a los bancos En cambio acá en la plaza pasan todos La verdad no me gusta hacer trámites y es el tiempo que lleva En cambio acá, tal paso viene bárbaro Me voy conforme y bueno, esperar más respuestas